Amigos de BoxTime, el campeón del peso semipesado del Consejo Mundial de Boxeo, Adonis Stevenson, se encuentra grave en un hospital de Canadá, donde se llevó a cabo su pelea ante Aleksandr Hiboslik. Sufrió un knockout muy fuerte en el round 11, lo comentamos en el video anterior, un peleador ya muy grande, de 41 años, está grave lamentablemente, supuestamente hace unos momentos, unos minutos, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo dijo que su estado, el estado crítico pasó a estable, o sea que se está recuperando el gran campeón Adonis Stevenson, un peleador muy agarrido, muy valiente, que está luchando por su vida, bueno realmente una noticia muy triste. Uno como aficionado no quisiera escuchar esto, de que un peleador está mal, que está grave, nosotros lo que queremos es que los dos bajen con bien, yo creo que este señor es un guerrero, va a superar esto, va a salir bien, se va a recuperar, el señor Stevenson venía de una guerra anteriormente ante Badou Jack, una decisión mayoritaria, entonces realmente es un peleador, que puedo decir, muy valiente, un señor de 41 años, lo he comentado, hay que ser muy valientes para subirse al ring, hay que respetarlo, también dejaron ahí un mensaje, el promotor y familia, simplemente pidiendo respeto al estado de salud de Adonis Stevenson. Pues es lamentable, yo creo que hay que tener fe, que este señor va a superar, que va a salir con bien del hospital, se está recuperando, eso es lo bueno, según Mauricio Sulaiman ha comentado, y pues bueno, simplemente desearle lo mejor, un video rápido de esta situación, realmente me sorprendió, yo no quisiera volver a ver esto, realmente es lamentable escuchar este tipo de situaciones.